¡Hola criaturillas del Feo Poneso! ¡Eso, eso! ¡Bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri! Hoy os traemos a la única, la más pura, ¡Hestia! Fue la primera que nació La primera a la que Cronos devoró Y la última que vomitó La llama en la más joven y la más mayor Por los rincones suele rondar Es la diosa de la hoguera y del hogar Y aunque no le guste hacer el mal Le partirá la cara en nombre de la paz Su llama verás arder en cada ciudad Tu ciudad, sin dudar, le has de rezar Estia, en tu fiesta, en tu cocina Estia, es la diosa que te espía Estia, te enamora y te fascina Pero te puedes quemar Estia, tiene una mansión divina Estia, a las diosas las domina Estia, cobra siempre una propina Explosión a las demás Fueron Apolo y Poseidón A pedirle matrimonio, qué bombón Agarró a Zeus del cabezón Para jurar que no la iba a tocar ni Dios Con su pandilla la encontrarás Atemisa y Atenea son lo más Diosas puras y sin mancillar Y no como Afrodita, cuánto asco da Y el sobrino fiel le viene a contar Aventuras sin igual Estia, reala invitó a una fiesta Estia, y me vieron como bestias Estia, luego echaron una siesta Alguien acechando está Estia, bría pues un Dios muy guarro Estia, se le acerca con descaro Estia, pero un burro ha rebuznado Y ella logra escapar Ah, una mona fue a salvar Y sus bebés tiempo después Funda, luna, gran ciudad Ah, estia, te ha quemado la comida Estia, es muy virgen y muy fina Estia, tiene mazo de sobrinas Tiene un pelo ideal Estia, un perro Estia, un perro Estia